Música Y ahora vamos a morir, pero mi corazón cayó, y me dijo que no me lucirá, aunque queda mucho, aunque ya no lo quiera, me creí que a morir, aunque ya no lo quiera, y por eso no me lo quiera, me lo quiera, me lo quiera, me lo quiera. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Gustavos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que bárbaro! ¡Bueno! ¡Perdono! ¿Quieren que cante? Vamos a cantar Bueno, a ver Yo es que ven que me canso el chinguchito de milanesa Gracias, eh Mirá la panza Perdón, perdón Somos sensuales los de panzita, eh ¡Sí, qué divino! ¿Cuál? ¡Sí, nos vamos a la paz! ¿Quieren? Mirá Podrían alentar un poco a la paz, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¡Nos vamos a la paz! ¡Nos vamos a la paz! ¡Bien! Bueno, tiene 23 años Estudia profesorado En nivel inicial Está en pareja con Eduardo Es un dato que tengo por acá Eduardo debe estar Comenzó a cantar a los 14 años Fue soporte y dúo de León Gico En el Festival de la Paz en el 2005 Son pocho Actuvo en el Festival de la Paz en el 2007 Mucho gusto ¡Gracias! 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 Actualmente Acúen Peñas y continúa con sus estudios Les dije que nos vamos a la paz, ¿no? ¡Bien! ¡Tienen ganas de escucharla! ¡Bien! 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 ¿Les parece fuerte el aplauso para Romina Rivarola?